Muchas gracias Eduardo a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos en el municipio de La Gloria, a las orillas del río grande de La Magdalena. Pues hicimos un recorrido por varias veredas y corregimientos que se verán beneficiados con el gas domiciliario. Son aproximadamente 200 familias que contarán con este servicio en pocos días que iniciarán las obras. Donde se van a beneficiar alrededor de unas 90, 95 familias, principalmente en el barrio primero de diciembre, pero a la vez en unas viviendas que están dispersas en el mismo corregimiento y que también vamos a llevar ese beneficio, llevar gas totalmente gratuito a ese corregimiento. Al igual en el corregimiento de Molina y la vereda Las Puntas, vamos a llevar gas licuado de petróleo. También para esas familias que se van a beneficiar en la vereda Las Puntas, 29 familias en el corregimiento de Molina, 51 familias van a ser beneficiadas con este servicio que tanto lo necesita. Para RTA Noticias, desde el municipio de La Gloria, les informó Vladimir Mier. Gracias. Gracias. Gracias.